¡Wow! Caballero, bienvenido. Buenos días. Ricardo, Mari Carmen, Katia. Hola. ¿Quién? Carloncho. Ah, muchas gracias. Esta para ti. Gracias, sí me acuerdo. ¿Cómo se llama? Agüita, te voy a dar ahorita. Miguel Ángel Gustamante. Miguel Ángel, ya nos hemos visto antes, ¿verdad? Aquí en el casting. Sí, Mari Carmen, ya creo que ya va siendo hora de que me permitan una galita, aunque sea. Pero cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cuántas veces te has presentado el casting de Yo Soy? Esta es la cuarta vez. Y en oportunidades anteriores, ¿qué te ha dicho el jurado? En realidad, la interpretación actoral es de repente mi... ¿Y has practicado eso? Sí. ¿Con algún profesor? ¿Has utilizado alguna técnica? ¿O simplemente tú mismo viéndote al espejo? ¿Qué herramientas has utilizado? Bueno, de repente he tenido algunas presentaciones con el personaje. Ah, qué bueno. ¿Qué te ha dicho el público? Bueno, he recibido aplausos. ¡Guau! Te veo recontra convencido, hermano, ¿eh? Entusiasta, así que... de verdad. Bien, Ángel, recuérdanos un poco. ¿Ese es tu pelo o es una peluca? Un poco de todo. Ajá, muy bien. Bien batido ese pelito ahí, ¿eh? Sí. ¿Ese copetillo también es parte tuya o es peluca? Sí, es parte mía. A ver, una vueltita así de cara. Oye, bien batido eso. Mi amparito hace eso. Bien Miami Vice. Bien Miami Vice. Ah, no te creo, te felicito. Y qué importante es que efectivamente vengan los participantes caracterizados. Es lo que siempre les pedimos, así que te agradecemos que hayas venido caracterizado. Esta es tu oportunidad, Miguel Ángel. Tú podrías llevarte los 25 mil dólares que tiene Yo Soy esperando para el ganador. Dios te oiga, Mariján. Perdón, Sole. ¿Son dólares? No, son dólares, sí. No, dólares, dólares. A firma, afirma. Sí, dijo bien, dijo bien. Así que... Nosotros sí sabemos de qué trata el programa. Concéntrate, Miguel Ángel. Recuerda todo lo que has practicado. Tres años de jurado, no tiene ni idea cuál es el premio. Recuerda todo lo que has practicado. Y este es tu momento. Dinos quién eres. Refírmale cuánto es el premio, por favor. 25 mil dólares. Muy, es un montón, ¿eh? 25 mil dólares y una carrera exitosa por todo el Perú y el mundo. Es más, haber pasado el casting con ustedes me ha permitido estar en escenarios. Imagínate. Les agradezco bastante a Yo Soy, este programa, este hermoso público. A la gente, yo soy a Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, sí. Adolfo, perdón. Rodolfo, bien, Rodolfo. Y ahorita que haces, mención. Rodolfo Carrión. Rodolfo y a Miguel. A Rodolfo y a Miguel. Un abrazo. Y ahorita que haces mención a Rodolfo, ahorita que haces mención a Rodolfo, ya saben que pueden escuchar Rodolfo el Reno en mi disco de Navidad. Cómprenlo ahora, cómprenlo ya. O sea, ya se le pasó la película. Ya se le pasó la película. Muy bien, Miguel Ángel. Ya sería el segundo, ¿no? Ya sería el segundo. Tengo el primero, me mandas el segundo, por favor. Disculpa, Adolfo, disculpa. Díganos, por favor, quién es y cántenos. Yo soy José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Dónde está el temperamento? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la actitud? Ahí está. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya, con el corazón vacío, no esperen a que haga frío, para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que una palabra sincera pueda a las penas callar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si encontraron su amigo, juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Agárrense de las manos, si encontraron su amigo, juntos podemos llegar, unan sus manos Agárrense de las manos, si encontraron su amigo, juntos podemos llegar, unan sus manos Miguel Ángel, me encantó la participación de tu corista. Nuevamente, tres, dos, uno, va. ¡Ay! ¡Ay! Miguel Ángel, ¿sabes qué me pasa? Que todavía estamos un poco nerviosos. Tienes varios ingredientes que hacen que por ahí salga la inmediación. Pero tienes que controlar esos nervios, tienes un poco la mirada perdida. Recuerda que el Puma es muy seductor, es un caballerazo en el escenario y sabe lo que tiene y te veo a ti un poco inseguro. Hay que trabajar eso. Yo voy a decirte que sí, pero tenemos que trabajar eso para ver cómo nos va en la segunda etapa. Me voy a acordar de lo que te estoy diciendo, así que por favor, si mis compañeros te dan el pase, trabaja eso. En cambio, yo te voy a decir que no, porque me parece que no veo ningún cambio de tus anteriores presentaciones. No escucho ningún cambio. Y hay esta creencia popular que dice que el que la sigue, la consigue. Y es una tremenda mentira. El que mejora, la consigue. Y yo no veo ninguna mejora. Si vas a venir cuatro veces, si vas a venir cien veces, no vas a pasar. A menos que mejores. Y no has mejorado. Ay, Miguel Ángel. Sin embargo, después de las palabras duras de mi amigo Ricardo, yo creo en lo que te dice Maricarmen. En las hadas y en los unicornios y en los arcoiris y en que los sueños se cumplen sin hacer ningún esfuerzo. Yo creo que también. No, yo no le he dicho que no haga ningún esfuerzo. ¿Cómo? Pero está igualito. Le estás dejando el pase. Si no ha mejorado nada. Le quito. Le quito. Mentira. Yo voy a apoyarla. Yo voy a decir que sí para tener fuerza en lo que te ha dicho Ricardo, en tratar de mejorar porque no estás lejos para mí, en limitación. Bienvenido a la siguiente etapa de Yo Soy, Miguel Ángel. Muchas gracias. Lo que tienes que hacer es dejar los nervios porque... ¿Pero dónde los dejarías? Más o menos. Más o menos en la otra cuadra y cuando entres aquí ya vienes y eso de verdad porque el Puma cuando se para en el escenario es otra cosa. Entonces tú tienes que aprender a conseguir eso. Bienvenido a la siguiente etapa de Yo Soy. Entonces si es otra cosa, ¿por qué lo dejamos pasar? Porque tiene cosas que sí, tiene look, yo creo que tiene la presencia, algo el timbre de voz. Yo creo que en una siguiente etapa él puede mejorar y la puede hacer. Pero es cierto lo que acabas de decir. O sea, es totalmente cierto lo que acabas de decir y qué bueno que esto suceda para que te sirva y te des cuenta de que vemos estos ingredientes que creemos que pueden mejorar. Hay una siguiente etapa en donde si vienes igual te vas a quedar como en las cuatro anteriores que ya has venido. Lo que te pedimos aquí los tres, tanto Katia, Carloncho y yo, es que utilices lo que te estamos diciendo ahora para que efectivamente hay una mejora notoria. Si no, te vas a quedar igual en la segunda etapa. Confiamos en ti, pero no defraudes nuestra confianza en ti. Con lo que tienes, con lo que tienes, de repente hoy estás pasando con lo que tienes, pero no es suficiente para conseguir la imitación. Ok, ok. Le agradezco por las palabras. Sinceramente, es acá donde me pasa esto. En un escenario diferente, mi desarrollo... Entonces vamos a hacer el casting intuición. Sí, no, no, no. Sí, lo acepto. Es aceptable. Acepto lo que dice el señor Ricardo Mulán. Porque aquí van a hacer todas las galas y pasas. No, tiene toda la razón del mundo. Es mi sentir, ¿no? O sea, los nervios acá, subiendo la escalera nomás. Sí, así pasa, así pasa. Bueno, suerte a mejorar, Miguel Ángel. Mejorar. Suerte, Miguel Ángel. Gracias.